Cerca de 5.000 metros de alto, rendidos a los pies de una mujer. Me llamaba mucho la atención siempre, como no, la sierra, el Bolívar y todo eso, porque antes había mucha nieve ahí, no era como ahora. Eso había muchísima nieve y era muy bello el paisaje y todo. La primera en alcanzar la cima del pico más alto de nuestro país. Blanca, la que conquistó el Bolívar. Este viernes a las 7 de la noche por Vale TV.